Esto es algo importante para nuestra vida, ¿no? Y nos involucra a todos. Por eso, alumnos, profesores, papás y quiosqueros de colegio, todos ellos, en cuatro regiones del país, están participando de talleres que les enseñan a comer sano y a tener una vida más activa. Andrés Ramírez preparó la siguiente nota. La idea de esto es que se muevan, que hagan algo. Siempre para la salud se dice que frutas y verduras. Y, o sea, no es de mi tipo las verduras, pero igual las estoy intentando. Lo dicen y lo cumplen los tres, Alberto, Santiago y Juan, comenzano en su casa y en el colegio. No fue un camino corto ni tampoco fácil. A través de cuatro talleres que se están dictando en Santiago, Concepción, Valdivia y Río Bueno. Talleres para ellos, para sus papás, para los quiosqueros del colegio. Llevan casi un año escuchando a expertos que les enseñan lo bueno que es comer sano y hacer ejercicio. Los niños tienen acceso a una balanza, a un tallímetro, se evalúan su peso, su talla, su índice de masa corporal y con eso ellos toman conciencia un poco, ¿cierto? Comen mucho más fruta y hacen más ejercicio, más deporte. Sí, aquí siempre hacen como mucha actividad física, siempre estamos jugando aquí en el patio, tenemos como dos horas más de educación física aquí en la cancha. Es un plan integral ideado por una universidad con fondos de Conicid. Aquí el quiosquero es un personaje clave en esta cadena de vida sana. Carlos ya no gana tanto como cuando vendía esas cosas que ahora están prohibidas. Su consuelo dice es que sus clientes ahora se alimentan mucho mejor, aunque no todos cumplen la norma de vender saludable. Se introdujo, bueno, la ensalada constantemente ha tenido buena venta. La fruta ha avanzado más que en otras oportunidades, la fruta siempre había sido postergada. El nivel de infracción ha ido bajando, pero está más o menos estable entre el 15 y el 20%, principalmente por venta de alimentos con sellos al interior de los colegios. Un quiosco podría terminar hasta cerrado si no vende comida sana. Lo bueno es que la mayoría está cumpliendo y los alumnos, por lo menos ellos, saben qué comer. Tía, ¿me da una ensalada, por favor?